Llegan al cuarto festival internacional de artes vivas Loja, los lenguajes del mundo, obras nacionales de artes escénicas elegidas para el 2019, el fuego de la rivalidad. Tiene un emprendedor entre la espada y la pared, desde Quito, Sergio Enciso nos presenta la ópera El Empresario Teatral, un espectáculo musical en el que dos sopranos compiten por el papel protagónico entre varios enredos amorosos y una trampa. ¿Ganará el amor por el arte o los intereses personales? ¿Qué podemos descubrir al enfrentar nuestros miedos? Desde Cuenca, Teatro de la Vuelta presenta Barrio Caleidoscopio, una puesta en escena en la que Alfonsito debe aparentar ser normal en un mundo rodeado de acoso y melancolía. Cuando afloran los secretos, podemos mostrar una versión más auténtica de nosotros mismos. Buenos días queridísimo amigo. De Quito, Brisa Teatro con Top Secret, que relata la historia de un clown que intenta aventurarse a vivir de manera plena la vida frente a una sociedad hipócrita y desinteresada. Defender la vida y luchar por la independencia es una ventana a la libertad. De Quito llega a Tomo Danza Teatro con Yerma, una versión de la gran obra de la trilogía lorqueana en la que el movimiento, la voz y la música abordan la temática de la represión a la mujer en un entorno social y religioso. La historia de una mujer joven que convierte su deseo de tener un hijo en una tragedia para ella y su entorno. ¿Cómo ser recordada eternamente? De Cuenca, interastecénica, nos presenta La Inmortal. Una puesta en escena que muestra el lenguaje teatral del cuerpo y la mente de una actriz que ha consagrado su vida al arte. El choque entre realidad y ficción, el conflicto del encuentro con su público y la lucha por trascender serán los hilos conductores de esta obra. El descubrimiento de la selva desde los ojos de un joven. Desde Macas, Laboratorio Teatral D2, nos trae Yampuna. Una obra infantil, inspirada en la mitología Shuar, que relata la vida de un joven criado en el corazón de la selva amazónica, que puede hablar con los animales y vive grandes aventuras, camino a descubrir la historia del unidadso, desde el principio hasta el final de los tiempos. Piel, pensamientos, objetos y movimientos. De Quito llega, Sofía Farriga, con su danza performance, Conmigo. Un recorrido por varias pieles, memorias, una búsqueda por habitar el propio cuerpo. Un llamado al camino de la música y la hermandad. Representando a Ibarra, el colectivo de artes quichua, Ñapa Xpurina, nos trae la fábula de los tres hermanos. Ellos deben enfrentar a su destino junto a un espíritu jovial y travieso llamado guardián. El señor lobo resguardará sus pasos y les entregará el mágico don de la música. El amor es para siempre. Guayaquil presenta la comedia musical Un día Nico se fue, de Pedro Moscoso. Historia que narra un romance mal logrado dentro de una sociedad conservadora. Canciones, coreografías, un ensamble que funciona como un reloj y la participación de una orquesta en vivo. Una reflexión sobre las distintas formas de amar. Nuestra naturaleza infantil duerme entre nosotros. De Quito, Cactus Azul Artes Escénicas nos presenta ¿Dónde está tu niño? Esta obra cuenta una historia sobre el valor de la infancia perdida y a la que todos de una u otra forma nos obligamos a volver. Yo te pongo de cabeza. La búsqueda del amor entre arrullos y marimbas. De Esmeraldas, la Corporación Artística Tierra Negra Internacional trae San Antonio y el Secreto de Rosa María. Una mujer esmeraldeña que le pide a Dios que le traiga al hombre de su vida. Ella involucra a sus comadres y a todo el pueblo en su búsqueda. Un recorrido por las creencias, religiosidades, mitos, leyendas y costumbres de la provincia de Esmeraldas. El amor y la vida en un poema escénico. Desde Ibarra, Camino Rojo Danza Teatro nos presenta La Última Carta de Úrsula. Una obra de danza teatro que nos relata la vida de un poeta atormentado por el recuerdo de la ciudad, la guerra, la tragedia de los desplazados y la muerte, en el recuerdo de su amada Úrsula. La familia es primero. Desde Quito, Aula 21 nos trae Rocco y sus hermanos, adaptación teatral de la película italiana de Luchino Visconti. Es la historia de una familia que se muda a Milán en busca de mejores oportunidades. Dos de los cinco hermanos comenzarán una rivalidad al enamorarse de la misma mujer, poniendo en riesgo el bienestar de todos. A celebrar esta noche. La historieta llega al teatro. Desde Quito, Imagino Teatro presenta Comic, un espectáculo de comedia física inspirado en el mundo de las historietas, en el que un actor nos llevará por un viaje de sentidos a través del humor gestual y usando el lenguaje corporal de El Mimo, la tira cómica y el clown. La violencia de la vida en una apuesta teatral, de Guayaquil, y pose en teatro. Ganador del escenario joven del Fiable, presenta Frágil transbordo de un reflejo. Obra en la que tres personajes son presionados para vivir según las reglas impuestas por la sociedad. Cuando la magia cobra vida, nuestras emociones se sumergen en colores, luces y sonidos. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador presenta Imaginar, una obra de danza contemporánea, en la que un duende contador de cuentos cae en un sueño profundo y hace que las historias que todos conocemos cobran vida mediante la magia. Una oferta escénica como nunca antes la viviste. Cuarto Festival Internacional de Artes Vivas Loja, del 15 al 24 de noviembre. Más tuyo que nunca. Información y entradas a la venta en www.festivaldeloja.com Toda una vida, el gobierno de todos.